Te comento, nosotros veníamos teniendo una situación que se estaba complicando en las dos últimas semanas. Era de esperar esta situación por la cantidad de vecinos con síntomas y la situación era preocupante también porque observábamos que el nexo era la ciudad de la banda y con un comercio que ha sido de público conocimiento que ha tenido problemas con el COVID. Entonces, y por la cantidad de testeo y sopados que se había hecho en Colonia El Simbolar para anticiparnos y no perder, digamos, la ruta de contagio, era de esperar una importante cantidad. De todas maneras, ¿no? Una cosa es imaginarla y otra cosa es la realidad. La realidad es que el día de ayer hemos sido informados por el Ministerio de Salud que tenemos 13 casos positivos nuevos, lo que hace que la cifra suba a 22 casos activos en la comunidad en este momento y un total de 26 desde el inicio de la pandemia. Eso sí es llamativo, que durante varios meses hemos permanecido con cuatro casos y que en las últimas dos semanas pasemos a tener 22 casos, es alarmante. Eso hace una nueva realidad sanitaria en la comunidad, los cuales se están tomando importantes medidas en el día de la fecha. Yo había comentado por algunos medios de que veníamos viendo que había que modificar algunas cuestiones, más allá de las restricciones horarias o de circulación, tendríamos que trabajar de otra manera. Y en ese sentido estamos ahora, no se va a cerrar Colonia El Simbolar, no se va a impedir el ingreso o egreso, estamos en plena temporada de cosecha y el sector productivo está trabajando fuertemente, sería afectar grandemente en lo económico al pueblo. Por lo tanto, lo que sí se va a hacer es un gran operativo de control en el cumplimiento de las normas que ya tiene la provincia, por ejemplo, que en los autos circulen no más de dos personas, en las motos no más de una persona, con todas las medidas de prevención, el uso del tapabocas, el cumplimiento del distanciamiento social en los comercios e instituciones donde la gente asista o concursa, sí se están restringiendo algunas actividades, como todo lo que es gimnasio, actividades deportivas grupales, y a su vez también están restringiendo, impidiendo, digamos, las actividades eclesiásticas religiosas que algunas instituciones religiosas la tenían hasta diez personas a la vez. Gracias.